Este video se le conoce esta noche desde la arena GDL, se llegó el día de King Phantom, llega de nueva gente a la arena GDL y me encuentro con Juan Diego, Juan Diego de regreso a la cara, como te encuentras de regresar con tu gente de la Perla Tapatía? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, gente, pueblo, que me lo estoy mirando, mira, pues era mucho gusto por invitar aquí Saloteas de Once, aquí lo estamos presentes con ustedes, mira, gente, pueblo, que ciudadano de aquí, alojala, venganse, ya lo estamos aquí esperando para que vengan un lato divertido con el indio, ya saben que con el indio siempre se divierte, se van a llevar un rabo de boca, y si su mujer o su marido allá les hizo mucho coraje, vengan aquí, aquí se desquitan, aquí solo desahoga ahorita, ahorita con la ducha, mismamente aquí lo esperamos, para hacerle cada once aquí con la misma ducha, arena GDL, ¿verdad? Así, arena GDL, exactamente, ya saben, la cita es 8.15, va a haber convivencia exactamente con todos los gladiadores de The King Phantom, y también el trauma, trauma segundo ya está aquí también, para lucir y traumatizar a toda su gente de la Perla Tapatía, y ya está, el más solicitado, Juan Diego, para las cámaras de Celicol, lo dijo él, 8.15, no, 7, 8.20, 8.15, no, 8.20, 8.15, no, 8.20, a ver si no me lo van a dar unos golpes aquí, que voy a quedar aquí de muy caliente para el alto, muchas gracias gente, buen oficio, vengan aquí, nos estamos esperando, para que haya buen ambiente, ya saben, indio no se presenta muchas veces por acá, ya solo vino otra vez para acá, para estar con ustedes, porque les gusta, como lo va a hacer para el indio, cuando digo con ustedes, para echar mucho coto, mismamente, Dios los bendiga, y aquí los esperamos. Gracias. Amigos, esta noche, desde la arena GDL, The King Phantom, ya está aquí también, el heredero de la Dinastía Linares, Rayman, esta noche, estás acompañado de trauma segundo, para enfrentar a viejos conocidos, como es Macabre, y el gallo, como te sientes esta noche? ¿Qué te puedo decir? Difícil lucha, tanto trauma, como el gallo, como Macabre, todos tenemos pedo, así que no sé qué va a pasar, no tengo ninguna idea, pero es un placer estar acompañado del trauma, como no, es un buen luchador, lo admiro mucho, ya nos hemos enfrentado en contra de ellos, pero hoy va de mi compañero, esperemos que todo salga bien, no haya ningún problema, pero, vamos, chale, todas las ganas a huevo, esperemos que no se pase de lanza, para yo no pasarme de lanza. Así es, como tú lo estás comentando, la última vez, que estuvieron los trauma, te enfrentaste con ellos, en la arena Jalisco, estuviste acompañado de Macabre, ¿Qué va a pasar con esa realidad? ¿Lo van a dejar toda parte? ¿O van a seguir? Nomás esta noche se van a liar, y después van a seguir con la realidad, ¿qué va a pasar? Hermano, esto es una cabose, no lo sé, no sé qué va a pasar, la verdad, no me pregunto porque no sé, no sé en qué planes venga trauma, no sé en qué planes venga el gallo, no sé en qué planes venga Macabre, y el gallo ni Macabre tampoco se llevan bien, entonces, no sé, no tengo ninguna idea, lo único que sé es que la lucha va a estar súper genial, no sé en la piedra, súper genial. Perfecto, y según tus palabras, ya está, amigos, Teleconce, 8.15 es la cita, el área en la GDL, ya lo dijo Rayman, para las cámaras de Teleconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre, Teleconce. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse, pícale ahí. Elige el paquete que más te guste, ingresa a tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre, Teleconce. Pero a ver, mijos, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce. Esta noche de arena GDL, encuentro con Obed. Obed, de regreso a la arena GDL, de regreso a la Perla Tapatía. ¿Cómo te sientes esta noche? Vas acompañado de un tapatío. ¿Cómo te encuentras de estar aquí de regreso? ¿Qué te puedo decir? Venir a Guadalajara. ¿Qué te gusta? La gente me arropa, todo el público. Lo mejor es que corría mi nombre y me aplaudan. Así que aquí nos esperamos en arena GDL, no se puede perder ya. Así es, ¿y qué nos puedes decir a la gente? ¿Qué se puede esperar? Y cuéntanos para que toda la gente se anime porque estamos totalmente activos. Lo que se pueden esperar es que Obed Jr. va a dar todo de él. Así que no se lo pueden perder. Ya se los dije, yo en cualquier estilo voy a dar lo mejor. Así que ténganlo muy presente. Ya está, amigos, Teleconce. Ya lo dijo Obed Jr. para las cámaras de Teleconce. Habla el Caníbal Jr. directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos. ¿A dónde, hermanito? Aquí venganse a la asadera, hermano, Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Jr. directamente de como dice el dicho, húlala. ¿Qué tal, raza? Les habla el aullido negro, el terror de los bosques. Solo los quiero invitar a probar esta delicia de la hamburguesa aullido. Aquí en el asadero, junto a la arena GDL. ¡Está deliciosa! Hola, ¿qué tal, gallo manía? Quiero invitarte al asadero, donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones. Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo, o el loche gallo, que son mis consentidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene cierre. ¿Dónde estamos? Un costado de la arena GDL. Todos los campeones, todos los gladiadores, probamos tortas gallos. ¡Kikirikiaga! Recuerda, aparte, infinidad, tacos de asada, alitas, de lunes a sábado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer. ¡Kikirikiaga! ¡Hey, qué tal! Te saluda tu amigo legendario. Hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes la comida del asadero. ¿Dónde? No tiene pierde. A un costado de la arena GDL. Grandes platillos, pero en especial, te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario, que está para chuparse los dedos. Amigos, alecones, esta noche es de la arena GDL. Me encuentro con Guerrero Mixtico. ¿Cómo te encuentras una vez en la arena GDL? ¿Cómo te encuentras de estar con tu público de La Perla de Fatiga? Híjole, pues estoy muy nervioso y a la vez muy contento por presentarme en esta arena. Y creo que alguna gente ya se acuerda de mí y de mi trabajo. Y espero que esta noche salgan con un buen sabor de boca. Muy emocionado, en la arena San Juan Patitlán, que vivimos esta última vez, con el primer plato, con el que llevaste la victoria. Y la verdad, ¿qué se puede esperar? Para que toda la bonita gente que nos está viendo en el CLConcer sepa y se anime para venir a este magno evento. Creo que en todos los eventos se ha dado el mil por ciento y esta no va a ser la sección. Todavía están a tiempo, pueden venir para disfrutar la lucha libre. Recuerden que la lucha libre se vive mejor en vivo. Su amigo Guerrero Mixtico los invita. Así es, y que nos puedes contar también, te enfrentas a dos que son de aquí, de la Perla Tapatía, que son de casa, como es Palmos, como es Sigma, que la verdad están impulsando fuertemente. Y también en el Estado de México, que están poco a poco pisando esas arenas. Bueno, pues para mí es un orgullo que mis compañeros luchadores de Guadalajara vayan al Estado de México a triunfar. Y pues qué mejor que yo venga de allá para acá a demostrar lo que es la lucha libre. Así es, agradecer mucho tu palabra. Ábrese a este amigo Selly Conce, ya lo dijo Guerrero Mixtico para las cámaras de Selly Conce. ¡Sí!